Es un honor para mí tener en nuestros tres minutos con Wendy Guerra a Pancho Céspedes. ¿Cuánto de interpretación, cuánto de técnica en el escenario y cuánto de actor tú le pones a tu obra musical? Yo le he hecho mano a armas que tuve, porque tuve la suerte, yo soy muy osado, muy fresco. Entonces yo conocí un día a José Antonio Rodríguez, que era un actor cubano, el de Grupo Buscón. Y él de pronto, yo le caí bien y me decía, ve allá a la sede de la FEU. Y yo hacía, vamos a hacer grotos que, wow, convierte en un árbol, en una piedra. E hice la música por esa relación de una pieza que se llama Pareja Abierta. Y ahí empecé a descubrir un mundo maravilloso que después uno conscientemente lo hace, que me sirve para lo que yo hago. Porque hablando como los locos, porque es muy corto el tiempo, tuve una relación con Elena Burge, muy cercana. Y ella me decía, hay que decir la canción. A mí me gusta interpretar, porque la vida es una trágica y comedia, ¿no? Exacto. Y entonces hay que estar interpretando siempre hasta lo que hago. Para mí, vida loca marcó una época. Yo creo que fue el final de un sueño, de un momento muy de incomunión, que todavía nos encontramos en bares. Amábamos, cantábamos, nos dedicábamos canciones. ¿Cuál es la canción para ti, en esta época que has compuesto, que tú le das el mismo valor, pero de esta época? De esta época, una que le he estado enseñando a tu productor. Sí. Se llama Por Aquí, Por Allá. He cambiado las estructuras, he empezado a soñar y a volar y a hacerme más loco de lo que estoy. Si no te vuelves más libre en tu persona, en la forma de actuar, te vas a morir muy triste. Y yo no me importa ya si me critican, si está la canción buena o mala, ya esa dualidad me la quité. Yo estoy haciendo esto, se llama Por Aquí, Por Allá, se le dice a mi hijo, para que no estuviera buscando. Las cosas materiales, bueno, porque a mí me gusta el olor del dinero bien habido. A mí me encanta. Pero que no se vuelva loco con estas cosas, ¿no? Y que hay una parte interior que vale mucho más, que eres tú mismo, ¿no? Armando Manzanero, ¿qué fue para ti? Ah, me pensé que era mi abuelo y yo me lo creí. Inventé una historia que había conocido a mi abuela por allá por Veracruz. Y entonces por eso yo hacía buenas canciones porque yo era mi abuelo. Quería solamente para despedirnos que tú nos cantaras a capela después de estos tres minutos. Estaba esta noche pensando vivir, o estaba intentando escapar de esta vida. Estaba, ya estaba, estaba feliz, más o menos feliz. Y ahora estoy solo, más solo pensando en ti. Gracias.